Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Biodiversidad del municipio de Quito estamos apoyando esta gran iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente en el plan Retorna. Justamente puede recopilar todos esos residuos post-consumo que la comunidad está generando en su quehacer diario. Hoy estamos superando la barrera de las 10 toneladas de residuos representados en llantas. Alrededor de 2.300 llantas hemos recuperado. La importancia de unirnos en estas actividades de material post-consumo es generar conciencia en la población civil y a nivel de nuestras fuerzas militares, sobre todo el daño que constantemente le hacemos a nuestro medio ambiente con el tema de los residuos sólidos y material post-consumo. Quibdó, Chocó, nuestro país y el planeta nos necesitan. Por eso desde la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental seguimos trabajando incansablemente en las diferentes jornadas de recolección de residuos sólidos y de limpieza de las fuentes hídricas que ya se han venido realizando en los diferentes barrios y que se han ido multiplicados en los diferentes municipios de nuestro departamento. Bueno, la importancia de recoger todos estos residuos en primera instancia es porque están reglamentados bajo una norma post-consumo del Ministerio de Ambiente que obliga a los productores a desarrollar toda la infraestructura necesaria para recolectar esos productos cuando se convierten en residuos, es decir, cuando finaliza su vida útil para evitar de que lleguen en primera instancia a los rellenos sanitarios de nuestras diferentes ciudades y segundo, propiciar un modelo de economía circular. Cuando termina la vida útil de alguno de los productos que tenemos en nuestras casas o instituciones, muchos de ellos los arrojamos o los entregamos a quien no tiene la capacidad para hacer el aprovechamiento de ese tipo de residuos. Desde los sistemas post-consumo como lo ha creado el Ministerio de Ambiente a nivel nacional, lo que se busca es que cuando termine su vida útil, surten una serie de procesos industriales a través de los cuales se recuperan todos sus minerales. En el caso de las pilas, se recuperan lo que es el cine, el manganeso, el potasio, el metal, para que posteriormente se reintegren a procesos como por ejemplo la fabricación de fertilizantes agrícolas o para la parte industrial. Súmate a esta iniciativa que desde la Administración Municipal vamos a dar la apuesta por ello.